Por medio de su página en Facebook se informó que se suspendieron todas las visitas al hogar de ancianos Monseñor Delfín Quesada, ubicado en Barrio Lourdes, en Pérez Celedón. Esto en atención a las instrucciones giradas por las autoridades de salud, dado a que la población adulta mayor es un grupo vulnerable y de alto riesgo de contagio ante el COVID-19, por lo que el Consejo Nacional de Personas Adultas Mayores, con el fin de minimizar el riesgo de contagio, dio a conocer algunas medidas importantes, como la suspensión de las visitas a los residentes de los hogares de ancianos, además de la suspensión de visitas de trabajo social y otras actividades.